Continúa la campaña de vacunación en Zona Franca con la super dupla, es decir, la vacuna contra el COVID y la que corresponde a la influenza. Esta campaña es específicamente de influenza y COVID, específicamente el último refuerzo bivalente que tenemos. Mira, estamos en horario desde las una y media hasta las ocho de la noche, cuando cierran más o menos todas las tiendas acá en la Zona Franca, y de lunes a viernes, hasta el mes de diciembre seguramente, y quizás puede ser más, pero hasta ahora es fijo hasta diciembre. Programa que se viene replicando en otros lugares, pero que se destaca por ser uno de los puntos neurálgicos de la comuna de Punta Arenas. El punto es bastante fluido, desde las cuatro en adelante hasta las ocho es bastante fluido. También recalcar que este es un programa de vacunación y estamos a terreno, o sea, somos un grupo de un poco de diez personas que estamos vacunando en los domicilios también, en distintos SESFAM. Por ejemplo, en mi caso yo estoy desde la dieciocho y desde la dieciocho nosotros estamos contactando a la gente que le faltan las vacunas y estamos yendo a domicilio, a las parcelas donde la gente adulta mayor tiene como dificultades para acceder hasta el SESFAM a un punto de vacunación. Esta vacunación es a ventanilla abierta, en la etapa cuatro de la Zona Franca. Eso sí, siempre con la prioridad en la población de riesgo, que no ha sido hiroculada. De todas formas, si necesita la vacuna puede dirigirse a este punto fijo.